Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keyword, encantado que estéis conmigo, como no. Vamos a... en el segundo capítulo, muchísimas gracias también por la aceptación que he tenido en la sección. He tenido un montón de preguntas y hay gente que se ha preocupado tanto por Twitter como por Facebook, decirme que les ha gustado, que les mola la idea, que están deseando que ponga el segundo y demás. Y bueno, ahí va. Vamos con el primer participante, bueno, el primer comentario, que es de Maxchicho92, mi colega Chicho. Pondré en la descripción su canal, que también es un tío de puta madre y hace unos vídeos que te cagas. Y a ver, si me pillara el Diablo 3 para Play 4. Sí, ya como lo sabéis, ya lo tengo, ya estoy jugando cuando cuelga este vídeo. No estoy tan viciado como estos dos o tres mamones que vosotros verdaderamente sabéis quiénes sois. Que parece que después de decir que yo no tengo vida para jugar y no vea la viciada, me estoy pegando. Cacho, perras. A ver, un saludito para mi hermano Muyayo, que no pone preguntas, pero sí que pone su comentario. J.S. Carpio, también es un youtuber, un coleguita de esto que tenemos por el grupo de Facebook y demás. Y es un tío de puta madre. Y ahí van sus preguntas, y estas son personales. A ver, vale, yo quiero de las de conocerte más. Así os voy conociendo mejor. Empezaré solo una sencilla. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Y qué dedicas aparte de los gameplays? O sea, que dedico mi tiempo libre, ¿no? A ver, ¿de dónde soy? Soy de Jerez de la Frontera, Cádiz. Vivo en Palma de Mallorca. Tengo 37 años, aunque no me parezca, aunque me conserva así de joven, simpático y guapo. Es que tengo a mi abuela muy lejos. Valdiolio. ¿Y a qué me dedico aparte de los gameplays? Me encanta el cine. Cada vez que puedo me enchufo una película y muchos lo sabréis. Las series también me molan un montón. Me encanta el anime. Soy otaku, otaku, pero vamos, al 100%. Y, por ejemplo, de qué trabajo, a qué me dedico, trabajo en un corte inglés. Soy carnicero y charcutero y vosotros, los que estén trabajando también en un super, sabéis cómo funciona la cosa. O sea, que hoy un día estoy aquí, otro día estoy ahí y así voy. Y un poquito más. ¿Qué te puedo decir más? Porque que me dedique así. Sí, bueno, me gustan los videojuegos. A ver, siguiente. El señor Beri Rep. Si tengo una Play 3. Sí, tengo una Play 3, tengo una Play 4, 2, 360, una GameCube, una Play 1. ¿Qué más? Si he perdido toda la cuenta. Una GameCube, creo que lo he dicho, ¿no? Una Dreamcast. Una PS Vita, una PSP. Una Mega Drive, una Mega Drive, el Mega 32 y el Mega CD. El PC, un appster, más viejo del pobrecito que el cagar. Y funciona. Y mi hit de Play es Eike Barra Baja Saeba. Tal y como suena. Aparte, creo que si lo miras por Twitter lo verás mejor. Pero vamos, es Eike Barra Baja Saeba. Y el GameTar de 360 lo cambié por un problemita. Y es Eike War, el nombre del canal. Pasamos a Daniel Sánchez Vadillo. Que grande, yo empecé con Spectrum, no tuve un Mega Drive, un Super Net. Y la pregunta es, la pregunta es el millón. Yo empecé con Asteroid en recreativa. ¿Y con cuál empezaste tú? Pues, jodió la pregunta, ¿eh? ¿Con cuál empecé yo? Te diría con el Street Fighter 2. Pero ese es el que más me vicia en recreativa. Te diría que empecé con el Tetris, o el Arcanoid, o el Come Cocos. Uno de estos fueron los primeros con los que yo empecé a jugar en recreativa. Después estaba el Doble Dragon, el World Goblin, el Golden Age. Sí, el Street Fighter, el Fatal Fury, el King of Fighters. El 94 fue el primero. El Art of Fighting. Me encantan los juegos de lucha en 2D. Es un viciable de caga. Deje estar. Vale, mi amigo Deje estar. Tiene también un canal. También os pondré ahí en la descripción el canal. Un saludito muy grande. Y que le dedique mis cosas de Assassin's Creed. Pues, la foto que puse en el Facebook, más mi cartel. Además, que ahora mismo no sé dónde coño la he metido. Tengo una camiseta y esto. Y ya te lo iré poniendo en el Facebook. También una foto con todo lo que tengo de Assassin's Creed. Pero sí, soy un defensor aférrimo de la saga. Me encanta la saga. El primer juego yo creo que es uno de los que más me he viciado. Aparte del 2. Que el 2 es grandioso. Y para mí el mejor de la saga es el Armata. Para mí es el más bueno. Señor Rigar, 1986. No pone pregunta. Pero sí le quiero mandar un saludito muy grande. Pues te voy a poner todo su comentario. Y muchas gracias, tío. Por estar ahí. También hay otros de los que están ahí en el Twitter. Ahí dando el callo. Muchas gracias, tío. El señor DJ Gameplays. También otro de mi YouTube. Mi colega. Uno de mis amigos. Un saludito también muy grande. Álvaro Portillo. Y hace dos preguntitas. ¿En qué día del mes va a estar esta sección? Pues normalmente la colgaré entre el día 20 y el día 5 de primero de mes. O sea, final de mes, primero de mes. Para que no se junten los dos. Y así tengo... También dependiendo de las preguntas que tengas. Si tengo muchas, por ejemplo, las dejaré. Como este mes, por ejemplo. Que tenía finales de un porro. Lo iba a hacer antes. Pero al final lo he hecho más tarde. Depende también de las preguntas. Pero vamos, normalmente entre el día 20 y el día 5. Y si subiré el Call of Duty Advanced Warframe. Sí. Lo subiré. Lo tengo reservado. Perdón. Y lo subiré al gameplay. Subiré todo lo que me pidáis. Todo lo que yo vaya jugando. Ahí lo vais a tener. El señor JamesandGames. También un saludito muy grande, tío. También dejaré ahí en la descripción de su canal. Un tío de puta madre. El señor Lord Boasting. Más conocido por nosotros por Kenny. Este es otro de mis colegas de Twitter. También está ahí el chaval del principio. Y tengo una pregunta. ¿Recuerda cómo nos conocimos? Fuiste el tercer amigo que tengo en la Playstation. Pues te conocí en el Twitter. Y a través de RG Playstation. En un tuit que vino contestando a Daniel. Éramos los tres mosqueteros del Twitter de RG Playstation. Y fue ahí donde te conocí. A que no te lo esperaba. Que te lo iba a decir. A ver. Señor Lavi112. No hace pregunta. Pero sí pone su comentario. Así que, tío. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande. Y pasamos al más largo. Vamos a mostrar más. Vale. Ayato VJ. Este es mi colega Quique. Esto es un amigo mío. Un amigo mío personal. Desde aquí. De Palma. Es como si fuera mi hermano. Y tus preguntitas. Tiene tema de la Elche. Mamón. No sé si el otro que me conoce. El mamonazo. ¿Dónde coño ha ido a parar tu acento andaluz? Pues mi acento andaluz. No ha ido a parar a ningún lado. Está aquí. Lo único que está más asentado. ¿Qué es lo que pasa cuando vienes a una isla. Con 13 años. Bueno 14. Me llevo en el 14. Tengo 37. He estado casi siempre trabajando cara al público. Y quieras que no se te pega un poco. El de la manera de hablar. Y parar un poquito tu acento. Sigue ahí. Hay veces que me pega la vena. Yo el Pisha y el Huevo y el Antonio. No me lo quita ni Dios. Y cuando hablo con alguien andaluz. Me sale solo. O sea hasta ahí. No es que lo retenga. Pero digamos que la edad te lo frena un poco. Y el hecho de hablar con gente de aquí de la isla. Que quieras que no tiene un castellano. Mejor que el que tenemos en Andalucía. Pues se nota. Se te pega. A ver. ¿Por qué dices que Suikoden II es el mejor juego de rol de tu vida? ¿Qué tiene él que no encuentras en otros del mismo tipo? Sé la respuesta. Pero algunos querrán escucharla. ¿Qué? Joder macho. ¿Cómo explicar todo esto, tío? Pues para mí el Suikoden. Aparte que me pilló en una época de mi vida en que el juego. Yo pasaba muchas horas solo. Aparte que con mi hermana, claro está. Y me llegó a mis manos. Y era una época en que a mí el anime me tenía el seso sorbido. Y era como jugar un anime. ¿Vale? Pero tú. Tú hacías tus cosas. Tú manejabas tu muñeco como a ti te daba la gana. Era una historia preciosa. O sea, era una historia de amistad. Yo a mí la amistad. Para mí, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y más hoy en día, como tenemos la vida. Que quieras que no nos pegue a muchos palos. Y el que tiene un amigo de verdad. De verdad. Tiene un tesoro. Las cosas como son. Y como es el juego, se basa en eso. Se basa en la amistad. Se basa en... En que no por el hecho de querer a una persona ya eres gay, ya eres lesbiana, ya no es lo que sea. Tú puedes querer mucho a un amigo y darle un abrazo en un momento determinado. Y darle incluso un beso. Pero sin necesidad tiene que estar sintiendo lo que muchos sienten. ¿Qué más? Tenías... Era una burrada. Tenías 108 personajes que tenías que conseguir más extras. Que podías llegar a un total, creo que eran de... Ciento... Ciento sesenta personajes que veías por la pantalla. De ellos, y de estos podías llevar a 108. A cada cual con una historia diferente. Cada cual con su vida, con su pasado, su futuro. Tú lo veías, tú participabas en eso. Tenías que hacer siempre, para conseguir a cada uno de ellos, tenías que hacer una cosa determinada. O sea, te tirabas... Te podías tirar una burrada de tiempo, tío. Y no es el juego que más ahorra le he echado. Pero sí uno de los que más ahorra le he echado. Uno de ellos. ¿Qué más puedo decir? Eso también me he cogido de que, claro, el prota tenía a su hermana pequeña. Y en aquel entonces mi hermana también era pequeñita. Y... A mí me semejaba mucho con el héroe. Había jugado también el 1. Y continuaba prácticamente casi de la mano el 1. Y a mí el 1 también me encantó. Y yo lo jugué, gracias a Kik, que lo jugué. Porque él se hizo una guía, el tío. A puño y letra. Y me la pasó. Y claro, yo en ese entonces no tenía... Ahora tengo un poco de nociones de inglés. Pero no como... En aquel entonces no tenía ni papa. A mí me decían hello. Y decía... Pues vale. Y poquito más, tío, te puedo decir. Simplemente que eso. Que es que me encanta. Yo creo que ya ahí... A un minuto lo he contestado. ¿Qué opinión te merece PS Vita? Pues PS Vita me merece una opinión muy buena. Que la pone mucho a parir o lo que tú quieras... Pues mira, que la pone a parir es porque no la ha probado. Así de simple. Pues la PS Vita tiene juegos muy buenos. Es como tener una Play 2 o medianamente una Play 3. En tus manos, tío. Te la puedes llevar a donde quieras. Ahora con la... Con esto de que tenemos de poder enchufar la Play 4, tío. Te la puedes llevar por ahí. Dejas tu Play 4 en... En descanso, digamos. Y tienes tu juego. Puedes estar jugando, yo me sé. Prácticamente a casi todo, tío. Te puedes ir jugando al Infamous, tío. Al Second Son. En el Metro. Dani, por ejemplo, te lo puede decir. Que muchas veces se coge, se va el curro, tío. Y tiene su videoconsola, macho. Y se pega ahí unas piciadas que te cagan juegos de la Play 4. Y merece mucho la pena. Ahora también con eso de que tenemos en la Play, de lo del Plus. Joder, tío. Te pegas unos juegazos que te cagas. Tienes el Uncharted, por ejemplo, de la Vita. Que no tiene nada de envidiar a los subhermanos grandes de la Play. Tienes el Assassin's Creed. El de la chica. Que también muere un montón. Hay un montón de juegos, tío. Es que el Dragon... El Dragon... El Dragon Crow. También es buenísimo. El FIFA también está muy chulo. El de la Vita. El Dragon Ball Z. También mola un montón. Ese tío. Tiene un... Todo un porrón. Y la verdad que es que me merece una opinión muy buena. Y yo... Yo doy mi visto bueno que la compré, tío. Si no... Yo ya te digo. El que te diga que es una mierda de un mojón. Es porque no ha jugado. O sea, bueno. Porque no la tiene. Le gusta una Game Boy. O una 3DS. A ver. A bote pronto. ¿A cuál juego invertiste más horas? Seguro que lo sabes. Sí. Skyrim. Es el juego que más horas le he echado. Tengo una partida con... 482... 33... 84 horas. Y eso solo en Play 3. Porque también lo tengo en 360. Y llevo unas 100 y pico horas. El segundo es el Obivion. Que le eché unas 300 y pico horas también. Me encanta. El juego de rol me encanta. Aparte del sandbox es mi estilo de juego preferido. Existe algún juego que le guste a la gran mayoría pero que a ti te parezca una reverenda mierda. Pues sí. Y supongo que habrá alguno que incluso quite el vídeo cuando lo diga. La saga Halo. No me gusta, tío. No le veo... No le veo nada. Eso de que está todo el mundo que te cagas con el Halo. Pues yo no lo veo, tío. Yo a mí no me gusta. Es más, tengo el... Tengo el 4. Mira. Que con la última... La última Play... La última 360 que me dieron. Está plastificado. No sé si se verá el plástico. Está plastificado aún. Ni siquiera se lo he quitado. Y otro más así. Me juego estos así. Es que bueno. El más burro... Cualquier Mario. Odio Mario. Yo en la Nintendo... A mí Dios me perdone. O me perdonáis los nintenderos. Pero yo a mí en la Nintendo no, tío. Yo a mí... No se ajusta a mi estilo de juego. Ni a mis estilos de juegos. Yo por ejemplo me compré una Gamecube. Me compré una Gamecube junto con el Resident Evil. El Resident Evil... El... 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 Y el remake. Pero porque... Porque eran solo en esa consola. Me los compré por eso. Y por el Naruto. Eh... Y poco más. Es la única Nintendo que he tenido. Tuvo una Gameboy. Y la vendí. La vendí cuando era pequeño para comprarme el Dragon Ball Z de Mega Drive. Y el Street Fighter. Que me costaban 14.000 pelas cada uno. Y vendí la Gameboy. Y con todos los juegos y demás. No me... No me hace. Y... A ver... Ya sabemos cuál es tu juego preferido y predilecto. El Suicodent 2. Pero... Tu película preferida de todos los tiempos. Seguro que tienes alguna especial. Sí. La de Gladiator. Me encanta. Yo creo que es la película que más veces he visto en mi puñete de la vida. La de Gladiator. Que por qué me gusta. Porque... Me encanta lo que son las historias estas de... 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 De Gladiadores. De lo que son las historias estas épicas. Me encanta el cine épico. O sea. Soy el tonto del cine épico. Eh... Poco más. Ya. Porque creo que ya... Ya estamos. Llegamos... Sí. Hemos llegado a la última pregunta. Y bueno. Las preguntas están contestadas. Eh... Pues... A ver. ¿Qué más? Las compras que he hecho este mes. Eh... Me he comprado el... El Diablo. Como ya he dicho. Eh... Me he comprado el... O-Pol. Uno de Villar. Para Play 4. Porque me sobró dinero. Me sobraron 10 euros de... Del... Del Diablo. De la Reserva de Diablo. Y me lo compré. Y al final me ha molado un montón. Me encanta jugar al Villar. Y otro... Uno de Tiro. De Chinos. Que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo se llama, tío? Van Raíles. Y... Mola mucho, tío. Tengo reservado... Bueno. Para el mes que viene. Ahora el día 9. Que nos viene el Destiny. Que lo tengo ya... Lo tengo reservado y pegado. Tengo la reserva también del Assassin's Creed. Del Unit. Por supuesto. Tengo la versión gorda. Con la figura y demás. Madre mía. Me voy a tener que pegar un atraco. ¿Cuál más? El Dragon Age. Ese otro juego que también le he echado más horas que el Copón Bendito. Digamos que va detrás... No... Va detrás del Skyrim. No sé cuántas horas le habré echado, tío. Y aparte ese lo tengo. Lo tengo en PC. Lo tengo en Play 3. Lo tengo en 360. Y no lo tengo en Vita porque no ha salido. Y... Vale. A ver. También voy a meter en esta sección alguna recomendación mía propia, ¿vale? De juego que yo sepa de que... Bueno, que a mí me hayan gustado y no les hayan dado mucho bombo. Por ejemplo, mira. Tengo en Play 3 este juego. El Spec of the Line. A todo el mundo se lo recomendaré. No me cansaré de decirlo, tío. Es un juego... Es un shooter en tercera persona. Mola un montón. Es súper chulo, tío. La física que tienen con la arena es una real pasada. Tiene un doblaje que mola un montón. Y es una película, tío. Es jugar una película... Es una película bélica. Mola mucho. Y de verdad, en serio. Haceroslas con él. Porque mola mucho. Y ahora ya lo encontráis de segunda mano, tío. Lo encontráis tirado de precio. Yo me lo compré por 70 leros, tío. Cuando salió. Porque sabía verdaderamente que me iba a molar un montón. Y es mi recomendación de Play 3. Recomendación para la 360. Que ahora mismo... Hay mucho que han puesto que el juego del Fable... Una remasterización que han hecho del Fable 1. Que es una mierda. Una mierda para ellos. Porque el juego lo estoy jugando ahora y el juego es una puñetera pasada. Y a mí me encanta. Más si te gusta esto del Fable. Y le ponían de que decía que tenía los fallos del primero y no sé qué y no sé cuánto. A ver, es una remasterización. Tío. Yo me lo compré por 20 euros nuevo. ¿Qué más quieres, joder? ¿Qué quieres? Que te pongan un pedestal y el juego, coño. Es una remasterización en HD. Está de puta madre. O sea, que trova la marinera. Recomendación para la Play 4. El Last of Us. El Last of Us... No al 100%. No al 100% por una cosa. Si ya lo tuviste en Play 3, piénsatelo. Intenta probarlo. O mírate gameplay y cosas así. Porque ahí depende a qué persona de verdad, de verdad, que gastarte otra vez un dinero por un juego. Tiene sus mejoras, las cosas como son. Tiene, por ejemplo, el DLC. Que ya con el DLC ya merecía la pena, pero tampoco es tan largo. No es que te digas, me merece la pena gastarme 60 euros por un juego si ya lo tenías. Más que nada porque el DLC creo que te vale ahora son 10 euros, creo en la Play 3. Y si te quieres ahorrar el dinerito para comprarte algún que otro juego que te vaya a molar más, yo mi recomendación es que lo hagas. No te gastes el dinero en comprártelo por decir, no tengo un Play 4 porque me van a gilipollas. Yo, por ejemplo, no lo tenía en Play 3. Yo lo jugué prestado y lo jugué corriendo. Y el DLC tampoco lo había jugado. Que, por cierto, lo estoy subiendo. Cuando haya terminado el modo campaña, que ya está grabada entera, iré pegando también el DLC. Y poco más. Para la One ahora mismo no la tengo. O sea, tampoco puedo coger y deciros recomendación ninguna. De los juegos que he visto ahora mismo, el único así que me llama un poquito la atención es el de Romanos, el Reis Rom o Roma, o como coño se llame. El único más o menos que ahora mismo me llama un poquito la atención. Porque Titanfall no me hace. Y a mí estos juegos de tener que estar aguantando a niños ratas, pues como que no. Otro que también le tengo ganas es al GTA V. El GTA V en Play 4. Ese, por ejemplo, lo tengo en Play 3 y si me hace ganas tenerlo también en Play 4. Tengo entendido que también vas a poder pasar tu personaje online de una consola a la otra. Y eso va a molar mucho. Bueno, tienes que empezar desde cero, coño. Y está muy bien. Recomendación, por ejemplo, de peli. Que queráis ir al cine a verla. Han estrenado ahora la peli de Lucy, de Scarlett Johansson. Tío, si te gustó la peli de Matt, iba a ir a verla. Es una puta pasada. Otra más así. Que ahora mismo esté en el cine. He visto Godzilla y... Joder, Godzilla, macho. Una hora para que saliera el puto bicho de mierda. Y no me ha gustado nada. La de los X-Men nueva también me ha molado un montón. No la había visto. La acabo de ver hace unos días. Y más cositas así. Series. Series. La de Blackside. Una serie de piratas. Que la acabo de ver ahora y hasta la primera temporada está entera. Si os va el rollo este de los piratas y demás, bajarosla, tío. Me lo montó. Si no me entendéis el título, es así, Blackside. Me lo pedís por Twitter o aquí en los comentarios. Y yo os pongo el título tal y como es. Pero vamos, si ponéis Blackside en cualquier de estos, la bajáis en modo de esparro. Y... Y ya tenéis ahí. Y poco más, chavales. Yo creo que hasta aquí ya... No he tenido una buena. Y un saludito a todos. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por estar ahí conmigo. Estar apoyando y demás. Y... En serio. Os espero para la siguiente. Espero que haya más preguntas, más cositas. Iré esto, iré haciendo... Normalmente lo iré haciendo así. Iré haciendo las preguntas. Contestar preguntas y respuestas. Una recomendación del buen juego, tanto de las consolas que tengo como algunos que, por ejemplo, mirad, la Xbox One no la tengo, pero sin embargo hay juegos que sí que me han merecido la pena. Lo he probado o lo he visto jugar y demás y me han molado bastante. Y... Un poco más. Me preguntáis lo que os ha dado los huevos, tanto de cine como de... Pues ya os digo, ya... Como veis por aquí detrás, soy un puto viciado del cine. Y... Nada, chavales. Pues aquí me tenéis, para lo que queráis. Y un abrazo muy grande. Y nos vemos en el próximo. ¿Ok? Venga. Hasta luego. Hasta luego.